Un 15% de los conductores ya pasa a la ITV de forma digital, un servicio pionero que se puso en marcha en Burgos durante el verano y que ahora se ha implantado en otras seis provincias de la comunidad. Permite, por ejemplo, el pago online. Desde casa, hacer todo lo que son los trámites administrativos de la inspección y asimismo pagarla, de forma que cuando viene el cliente ya se evita todo lo que sería pasar por la oficina. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y nueve investigadores de la Universidad de Burgos han desarrollado un proyecto de prevención de riesgos laborales por medio de un simulador virtual. Hasta tres trabajadores podrán entrenar y visualizar los riesgos a la vez. Se pretenden desarrollar simuladores para la industria en realidad virtual para prevenir situaciones de riesgo en accidentes laborales. Se pueden simular condiciones que no se pueden simular en la vida real, como por ejemplo accidentes. Y Apace Burgos ha inaugurado esta mañana su nuevo centro de rehabilitación neurológica. Es el proyecto Neuromás pionero en la comunidad y que pretende dar respuesta a las necesidades de los niños y adultos que padecen esta enfermedad. Tenemos un tratamiento pionero en la zona norte, que es el Spider Suite, que es un tratamiento con ortesis para rehabilitación muscular y neuroestimulación. Y misa esta mañana en la cartuja de Miraflores en honor a San Bruno, fundador de Los Cartujos. Aunque el ayuntamiento ha puesto a disposición de los burgueses un servicio especial de autobuses, la mayoría ha llegado al monasterio andando. La verdad es una belleza y es un recogimiento y una paz en que se disfruta muchísimo. Cada año yo creo que viene más gente, cosa que parece extraña, pero es así. En deportes les hablaremos del servijés El Cid, que inicia nueva temporada en la división de honor de baloncesto en silla de ruedas. Los de Rodrigo Escudero inician el curso con una plantilla algo corta, porque aún quedan refuerzos por llegar. Es lo nuestro sufrir y bueno, pues sí que es verdad que tenemos bajas sensibles y con los que estamos tiraremos para adelante. Evidentemente que el plus físico tenemos que darlo para llegar lo más enteros posibles a final de partido. Mañana será una jornada de tiempo estable y cielos despejados en toda la provincia, aunque con algunas nieblas matinales. Las temperaturas diurnas subirán de forma notable y serán muy agradables en las horas centrales del día. Comenzamos. Un 15% de los burgaleses ya utiliza el formato digital a la hora de pasar la ITV. Es un servicio pionero que se puso en marcha en Burgos durante el verano y que ahora se ha implantado en otras seis provincias de Castilla y León. Permite al cliente ahorrarse de forma presencial ese trámite administrativo o realizar, por ejemplo, el pago online. Ahora, si vas a pedir cita online para la ITV, también se puede hacer el trámite administrativo y evitar así entrar a la oficina para realizar el proceso de gestión antes de la inspección. Cuando llegas a las instalaciones hay que entregar la documentación directamente al técnico. Desde casa hacer todo lo que son los trámites administrativos de la inspección y asimismo pagarla, de forma que cuando viene el cliente ya se evita todo lo que sería pasar por la oficina. Se coloca directamente en la línea digital que podemos ver y así directamente ya avanza la inspección sin necesidad de bajarse del vehículo. Este servicio se puso en marcha en Burgos hace cuatro meses y ya se ha implantado en seis provincias de la comunidad, un programa pionero en España. De igual forma, nosotros ya llevamos tiempo en las que todos los equipos que están en la línea de inspección, que tienen una medida, leas el frenómetro, los equipos que controlan las emisiones, ya mandan directamente ese dato de forma automática a lo que es el ordenador que nos va a dar el resultado de la inspección. En la ITV de Burgos, de 300 inspecciones que hacen diarias, 40 clientes utilizan este sistema. Determinadas pruebas que anteriormente realizaba el inspector ahora las realiza el usuario con las indicaciones que realiza el inspector. Y de esa forma puede hacer todo el proceso, incluso lo que sería la factura y el informe de inspección se le mande directamente digitalizado. En las próximas semanas este servicio estará operativo también en Valladolid y Salamanca. FAE y la Fundación Michelin han firmado esta mañana un convenio para el desarrollo empresarial del sector de la industria, una iniciativa en la que se ofrece a los emprendedores de medianas y pequeñas empresas ayudas financieras y técnicas con el objetivo de crear empleo duradero en la provincia. Por cierto que Michelin, una empresa que actualmente también se está viendo afectada a su producción por la falta de materia prima. Obviamente hay una parte de producción de Michelin que es para primera monta. La primera monta a nivel de constructores está siendo afectada y de alguna manera sí que estamos viendo afectada nuestra producción. Nueve investigadores de la Universidad de Burgos han desarrollado un proyecto de prevención de riesgos laborales por medio de un simulador virtual. Las fábricas podrán tener un mundo virtual a medida en el que hasta tres trabajadores podrán entrenar y visualizar los riesgos a la vez. Un simulador de realidad virtual para hacer frente a los riesgos laborales es el proyecto que ha llevado a cabo un equipo multidisciplinar de la Universidad de Burgos. Se pretenden desarrollar simuladores para la industria en realidad virtual para prevenir situaciones de riesgo en accidentes laborales. Se pueden simular condiciones que no se pueden simular en la vida real, como por ejemplo accidentes o máquinas con mal funcionamiento, que serían muy peligrosos hacer en la realidad, pero que gracias a estos elementos podemos experimentar y que el usuario vea las consecuencias de sus acciones, por ejemplo. Un trabajador de una empresa puede experimentar en primera persona riesgos derivados de su actividad que no se podrían simular en ningún otro entorno. No solo con un usuario, sino con multiusuarios dentro del mismo sistema que puedan colaborar entre ellos. Estos cascos de realidad virtual de última generación incorporan elementos como por ejemplo E-Tracking, que nos permiten ver dónde está mirando en todo momento, dónde fija su atención y extraer también patrones de comportamiento seguro o inseguro sin que el usuario se dé cuenta. Las fábricas dan información acerca de los lugares donde más se producen accidentes y estos estudiantes simulan en cada juego entornos específicos. Son las propias industrias las que nos definen esas circunstancias. De una empresa que normalmente conlleva mucho peligro, como las máquinas, los puentes grúa o las carretillas. Todo encuadrado dentro de un proyecto impulsado por la Junta de Castilla y León para reducir los riesgos laborales en las empresas industriales. Y el próximo 16 de noviembre, Burgos acogerá un encuentro tecnológico sobre Industria 4.0. El objetivo es dar visibilidad a las empresas burgalesas dentro del mercado tecnológico. Además, se han programado actividades paralelas. Por ejemplo, un espacio de demostradores tecnológicos, una encuentra de startups. Vamos a tener ocasión de explicar casos prácticos de uso de estas tecnologías que se pueden ver en los demostradores en empresas concretas donde han sido implantadas. Nos parece interesante porque es una forma de que cualquier pyme que quiera estar en contacto con esas tecnologías, que quiera verificar si en su empresa se pueden implementar, pues tiene una oportunidad magnífica para comprobarlo. Más de un millón de euros ya se han inyectado a los comercios y establecimientos de hostelería adheridos a la campaña de bonos al consumo. De los 250.000 bonos de comercio puestos en circulación, se han canjeado 95.000 y en hostelería 47.000. De estos últimos, aún quedan por vender unos 67.000. Por otro lado, la concejala de comercio ha informado de que el mercado de antigüedades sumará siete nuevos puestos. Van a aportar una mayor variedad en lo que tenemos en este momento. Van a ser cuatro de antigüedades, uno de pintura, uno de lunismática y uno de vintage, concretamente de caseta. Cambiamos de asunto. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo delictivo que llegó a usurpar la identidad de más de 40 personas a través de falsos contratos de trabajo. Los estafadores pedían a las víctimas sus datos personales, abrían cuentas online en bancos extranjeros suplantando sus identidades y se valían de ellas para estafar a otras personas a través de páginas web de compra-venta de productos de segunda mano. Hay 15 detenidos en seis provincias españolas, entre ellas Burgos. Se les atribuyen más de 200 delitos y un fraude económico superior a 60.000 euros. Burgos ha notificado hoy 17 casos nuevos de coronavirus. Suben los contagios con respecto a los últimos tres días y sube un punto también la tasa de incidencia acumulada en 14 días hasta los 53 casos por cada 100.000 habitantes. Hay 10 personas ingresadas en planta, 8 en el UGU y 2 en el Santiago Apóstol y 3 en la UCI. Ninguna persona ha fallecido desde el pasado viernes. Hoy es el día de la parálisis cerebral y Apace Burgos ha aprovechado para inaugurar un nuevo centro de rehabilitación neurológica. Es el proyecto Neuromás, pionero en la comunidad y que pretende dar respuesta a las necesidades de los niños y adultos que padecen esta patología. La Asociación de Apace en Burgos da un paso más en su camino de visibilizar la parálisis cerebral con un nuevo centro. Neuromás se convierte en el refugio de las familias y pacientes, un programa que acompaña, ofrece recursos y tratamientos personalizados. Se buscaba un centro de referencia, un sitio donde las familias pudiésemos ser acogidos no solo terapéuticamente, sino también en el ámbito psicosocial. Un centro con diferentes salas de rehabilitación al que actualmente acceden cerca de 100 usuarios. Pionero en la comunidad cuenta con un equipo multidisciplinar y técnicas innovadoras que mejoran la calidad de vida de quienes sufren este trastorno. Tenemos un tratamiento pionero en la zona norte que es el Spider Suite, que es un tratamiento con ortesis para rehabilitación muscular y neuroestimulación. La consejera de familia ha acudido a su inauguración reafirmando su compromiso con la discapacidad. Vamos a colaborar con Aspace a través de los fondos europeos, de los fondos de resiliencia. Somos la única comunidad de España que ha hablado con las entidades del tercer sector y que ha puesto encima de la mesa una cantidad directa para los proyectos que ellos quieren desarrollar. La Junta ha aportado a este proyecto más de 77.000 euros. Cambiamos de asunto. Hoy día de San Bruno, la Cartuja de Miraflores ha celebrado una misa en honor al fundador de los cartujos. Aunque el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los burgaleses un servicio especial de autobuses urbanos, la mayoría ha llegado al monasterio andando. Carla Martín, cuéntanos. Los miembros de la cofradía se caracterizan por llegar hasta aquí, hasta la Cartuja, para escuchar la misa de los domingos o festivos o hasta esta celebración del Día de San Bruno andando, sea cual sea el tiempo que acompaña. Algunos incluso llegan a Miraflores varios días a la semana en busca de paz y tranquilidad. Los fines de los incondicionales de San Bruno, cofradía constituida formalmente hace 23 años y formada por unas 70 personas, son promover la oración como medio para hallar la espiritualidad, extender los principios cartujos de constancia y armonía y, por supuesto, impulsar la devoción por su fundador, por San Bruno. Un día como hoy la devoción se lleva adentro, porque ves a la gente y dices, hola, ¿qué hay? El otro tal, es como una familia, ¿me entiendes? Porque somos conocidos casi todos. Un sitio tan acogedor y de silencio, recogimiento y de paz que llena el alma. Yo vengo todos los jueves y todos los sábados y todos los martes paseando, vengo aquí hace un ratito, me relajo y bajo como muy descansado, muy relajado. La Asociación de Diabéticos de Burgos conmemora el centenario del descubrimiento de la insulina con una exposición museo que repasa la evolución y el tratamiento de esta enfermedad. Se puede visitar de forma gratuita hasta el 22 de octubre en la Fundación Caja Círculo. La aparición de la insulina hace un siglo supuso que la diabetes dejar de ser mortífera en este momento afecta a uno de cada 11 adultos. En España no tiene cura, pero sí tratamiento. La diabetes tipo 1, que es autoinmune, que hay que diferenciar de la diabetes tipo 2 y que generalmente se da en la pediatría y en la adolescencia, aunque también los adultos jóvenes, fundamentalmente es beber muchísima agua, tienes mucha sed, miccionar muchísimo, polidipsia, poliguria, polifagia, comes muchísimo porque tu cuerpo no es capaz de aprovechar el combustible, con lo cual te pide más. Pérdida de peso y cansancio. En este 2021 se cumple el centenario del descubrimiento de la insulina. Por ello nace esta exposición que podemos encontrar en Burgos, centrada en el repaso de los grandes hitos en la historia del tratamiento de la diabetes. El descubrimiento de la insulina que permitió a los pacientes vivir. Antes el diagnóstico era una muerte segura. Una gran cantidad de materiales que repasan la evolución del tratamiento y que no dejan indiferente a nadie. En esta exposición tenemos tanto material gráfico, documental, donde se pretende desde el primer momento explicar qué es la diabetes, pasar por cómo se descubrió la insulina. Y aparte tenemos bastante material recogido de todas estas épocas por las que hemos pasado, que para la gente con diabetes es como una inyección de energía y de esperanza. Jolín, así estábamos hace 30 años y así estamos ahora. Una exposición que nos recuerda que invertir en ciencia salva vidas. Uno de los cometidos de la Feria del Libro que se celebra estos días es acercarnos las novedades del panorama editorial, incluidos los autores burgaleses. Es el caso de Jesús Toledano, que ha presentado su última novela, Catedral, Légamo y Magdalenas. Una road movie de misterio con el octavo centenario del templo como telón de fondo. Burgos, Plaza de los Castaños, 1998. Dos amigos a punto de cumplir la treintena, debaten de madrugada sobre su futuro. Uno de ellos, harto de la noche, quiere cambiar de vida. Esa madrugada, cuando están las verdaderas, se separan y uno ya no vuelve a aparecer. 2019, Marcos sigue viviendo en Burgos, donde dirige una editorial. Sospecha que su amigo desaparecido podría estar detrás de un exitoso escritor que triunfa en Europa. Quiere traerle para que escriba, con motivo del octavo centenario, esas novelas de tremendo éxito en Europa para él y aquí en Burgos. Pero aquella madrugada de 1998, fueron cinco las personas que desaparecieron en Burgos. Iniciaron un viaje por Europa, similar al realizado en el siglo XIII por el obispo que colocó la primera piedra de la catedral. Marcos contrata a un detective que siga su pista. ¿Adivinan su nombre? Mauricio. El obispo Mauricio, en 1221, hace un viaje hasta Baviera para buscar a Beatriz de Suabia. Bueno, pues nuestro detective se llama Mauricio Rapson y emprenderá un viaje por Europa para buscar a cinco desaparecidos. Pero no es el único paralelismo que Toledano establece en su relato con la historia de la catedral. El misterioso escritor regresa a Burgos. En una boda que se está celebrando ya así en 2019, en vísperas de la celebración del octavo centenario, entre Fernando y Beatriz. Catedral, Légamo y Magdalenas, una novela que entremezcla los aromas del Burgos de finales del segundo milenio con personajes underground y la conmemoración del octavo centenario. El mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos ha puesto punto y final a su carrera deportiva. En un emotivo acto celebrado ayer en el Teatro del Liceo de Barcelona, Pau Gasol confirmaba que colgaba las zapatillas de manera definitiva tras 21 temporadas en el club. La NBA, la selección española y el Barça han marcado la trayectoria de una leyenda que también jugó en Burgos. Lo hizo en un encuentro disputado por el Combinado Nacional en el Coliseum en agosto de 2015. Su adiós ha dejado un reguero de agradecimientos en clubes y jugadores de todo el mundo. El propio San Pablo Burgos lanzaba ayer este original mensaje en su cuenta de Twitter en el que invita al de San Boi a visitar el coliseum para recibir una ovación que nunca se produjo, la de la marea azul. También Dani Díez, jugador del equipo burgalés, ha querido hacer público su reconocimiento al pivot con el que coincidió en varias convocatorias a las órdenes de Sergio Escarillo. Y vamos con más temas porque el sueño de Hereda San Pablo de albergar la final a cuatro de la Copa Intercontinental se ha complicado de una manera extraordinaria. La fortísima irrupción del Cairo como rival de nuestra ciudad por organizar el evento supone un enorme problema. La mayor capacidad de la capital egipcia en cuanto a infraestructura en aeropuertos y oferta hotelera le permite contar con una gran ventaja. Burgos cuenta con el apoyo de FIBA Europa, pero la decisión final depende de muchos factores, incluso políticos. Servijes del Cid inicia una nueva temporada en la división de honor de baloncesto en silla de ruedas. Los de Rodrigo Escudero inician el curso con una plantilla algo corta porque aún quedan refuerzos por llegar. Juan Abril, cuéntanos. Servijes del Cid está a punto de iniciar una nueva temporada en la división de honor de baloncesto en silla de ruedas. El conjunto que dirige Rodrigo Escudero afronta la temporada de momento con una plantilla relativamente corta, ya que por problemas burocráticos no se han podido realizar demasiadas incorporaciones. El objetivo claro es la permanencia y para ello es clave hacerse fuerte aquí en el José Luis Talamillo, donde debutarán los burgaleses este sábado, recibiendo a uno de los colosos, a uno de los grandes favoritos, al título de esta división de honor, el Mideva Extremadura. Servijes del Cid inicia este sábado una nueva andadura en la división de honor de baloncesto en silla de ruedas. Los chicos de Rodrigo Escudero llegan después de conquistar la Copa de Castilla y León ante Fundación Aliados Valladolid en su único amistoso de preparación. El comienzo fue un poco más complicado para nosotros por el hecho de ser el primer partido que competíamos y a partir de ahí supimos mantener un poco nuestro juego del año pasado, de una defensa cerrando bien la zona y poder jugar contraataque y nos salió bien en esta ocasión. La plantilla está ahora mismo limitada en cuanto a número de efectivos. Se siguen buscando refuerzos que vengan a dar un salto de calidad en un mercado muy escaso. Hasta el momento solo ha llegado un fichaje, el joven jugador británico Calum Doherty. Es un jugador que con el poco tiempo que lleva con nosotros y que asume la responsabilidad de cara al aro y bueno pues lo que digo, un jugador más que va a aportar energía y ganas para la temporada que afrontamos ahora. En el estreno liguero los burgaleses van a recibir a uno de los cocos de la categoría, un Mideva Extremadura que quiere aspirar a todo. El Mideva es un club que ya maneja un presupuesto importante y bueno pues salen jugadores importantes y llegan otros igual, igual. Entonces rival muy duro, rival que nos va a costar un montón y lo nuestro es intentar competir mayor tiempo posible y dar la cara frente a uno de los llamados a ser favoritos de la temporada. El debut será en el José Luis Talamillo el sábado a las seis de la tarde. El Mirandés ha regresado esta mañana a los entrenamientos para preparar el difícil encuentro del fin de semana ante el Eibar, un partido que tendrá un componente solidario. Toda la taquilla que se obtenga en el choque irá destinada a los damnificados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma que ha arrasado hasta la fecha más de 400 hectáreas de terreno y ha ganado 30 metros al mar. Por su parte la plantilla del Burgos también ha vuelto hoy a ejercitarse después de un día de descanso. El equipo blanquinegro prepara el choque ante el Alcorcón, una cita en la que los de Julián Calero no estarán solos. Desde la entidad madrileña se han enviado 300 entradas para los aficionados burgalesistas que decidan estar junto a los capitalinos en el estadio de Santo Domingo. Y el Burgos BH sigue con su aventura en tierras francesas. Después de dos meritorios papeles en clásicas de un día en el país vecino, los burgaleses competirán en otras dos carreras. La primera de ellas será mañana cuando se disputará la Paris-Bourggeuse de casi 200 kilómetros de recorrido y con tres dificultades montañosas. La segunda de ellas será el Tour de la Vendée que se correrá el día 9. El plantel estará formado por Alex Molenar, Ander Ocamica, Ángel Fuentes, Manuel Peñalver, Mario Aparicio, Isaac Cantón y Chupe López Cozada. Así nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo para los próximos días con Daniel Angulo. Más noticias esta tarde a las 8 con Rafa Rioja. Gracias por su confianza. Feliz tarde. Adiós. En la imagen del satélite del canal visible de hoy vemos que dominan casi los cielos despejados en el noroeste español y en Castilla y León, aunque había algunas nubes bajas en el norte y también nieblas y nubes altas por el norte y nordeste de nuestra provincia. Y en la situación prevista para mañana, las borrascas quedan lejos, están al oeste de Irlanda, allí están los restos de lo que fue el ciclón tropical sal y sobre España, mañana altas presiones y tiempo estable. Mañana va a ser una jornada bonita de octubre, con cielos despejados, a primeras horas nieblas, pero luego todo el día el sol. El sol no se podrá esconder mañana detrás de las nubes. Concretando para nuestra provincia, para este jueves 7 de octubre, día del Rosario, la Virgen del Rosario, patrona de muchas localidades de nuestra provincia. Y va a ser un día bonito, va a acompañar, como no podía ser menos, en este día de fiesta, con algunas nieblas por la mañana en las zonas del norte, pero luego sol y cielos despejados el resto del día y subida de temperaturas máximas de 22-24 grados. También por el condado de Treviño, por el este, por la Bureba, será una jornada bonita en este día del Rosario, con sol y cielos despejados. Las temperaturas suben notablemente con respecto a hoy, ya mañana sobre 20-21 grados, aunque el amanecer será fresco, sobre 5-6 grados. También amanecer fresco, con mínimas de 5-4 grados, en la capital, en el centro y por el oeste de la provincia, donde será un día de cielos azules y despejados toda la jornada, un día bonito de octubre, sin viento, con viento muy flojo del nordeste. Y por el sur, cielos despejados también, aquí incluso con calorcito a mediodía, máximas de 23-24 grados en el Valle del Duero y el amanecer fresco, tan solo 3-4 grados de mínima. Y frío al amanecer, mínimas de 3-4 grados en la sierra, con algunas nubes altas por la tarde y a mediodía agradable. Y este tiempo estable y soleado va a continuar en días siguientes, el viernes, con un día muy agradable. Luego el fin de semana también sol, aunque con algo de viento nordeste y temperaturas bajas al amanecer. Y en estos próximos días, por lo tanto, con el tiempo estable, vamos a poder ver los cielos azules, como nos muestra esta imagen, aunque ya sí, en esta época con los rayos inclinados, como aquí vemos. Y poder recoger las últimas moras, que aún quedan antes de que lleguen las heladas. Mientras, en los pinares siguen apareciendo setas, como estas macrolepiotas proceras, también conocidas como galampernas o parasoles. Más información www.más 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 información www.m